Vinimos al hobby off con un presupuesto de 1000 yenes A ver que nos podemos llevar bien barato Estos locales por lo general venden figuras y juguetes Pero también tienen videojuegos y demás cosillas Empezamos bien con figuras del Kingdom Hearts Aunque bueno, algo caras Después por acá hay juegos de DDS Death Note, 500 yenes Pero bueno, DDS la verdad que ni idea Acá abajo de Super Famicom, Dragon Ball, Star Fox Pokémon Stadium Bueno, los precios están bien pero ya los tengo así que Sigamos viendo De esto a otro lado hay cartas Aunque va a ser un poco difícil Pues porque no tengo ni idea Decime si te gustaría que busquemos alguna Acá hay juegos sueltos de Super Famicom Baratos, pero bueno, nada interesante Una Super Famicom completa, 3300 yenes con dos joysticks La Saturn a 4400 Un poco caro igual sin caja creo ¿Sabes que es este peluche? Yo no Una Nintendo 64 de Pikachu También un poco carita Por ahí atrás Playstation Vita PSP Y también mira O sea, no sé cuándo subieron tanto de precio Pero bueno, debería haber comprado más en su momento Joystick de edición de Pikachu Y pues, demás cosas Por supuesto, todo lo que está bajo llave Claramente es más caro Pokémon en caja Bastante en buen estado Las cartas de One Piece Que son bastante nuevas Tengo un par para abrir Dos likes y hacemos videos ¡Numiesto! Los justicieros ¿Cuántos de ustedes vieron esta serie? Bueno, sigamos Acá estamos del lado de las figuras Muchas series que no conozco Pero bueno Decime cuántas reconocés O si te gustaría que busquemos de alguna en especial la próxima Este otro lado está mejor Dragon Ball y One Piece Hay bastantes modelos Y claro, los precios varían Dependiendo de dónde la compres Y pues claro El estado y qué figura es, ¿verdad? Pero bueno, nosotros siempre buscamos las más baratas Acá, ¡Umiá! De Yaman King ¡Joro, joro! Ah, pero bueno Es que lástima Se nos va un poquito el precio Llegamos a la sección de Evangelion Con las mil versiones distintas de Rey Ahí arriba también está Leva Y el tercer ángel Que están buenísimos Pero bueno Así salen también O sea, si me gustase mucho Por ahí me lo compro Pero bueno El día de hoy Solo es hasta mil yenes Acá Yaman King de nuevo con la espadota Por acá abajo están Estos Cube Pockets Que tienen de muchas series Y son así como cabezones, ¿verdad? ¿Me explico? Genial Sí, continuemos También, o sea El precio depende del estado Y de la serie, ¿verdad? Y si tienen caja o no Lo acomodamos muy bien Y seguimos Acá está la espada del Tanjiro Que no da el presupuesto Es barata Pero creo que no da O sí que da 3 likes y la compra Ah, ¿por qué? No, mentira Bueno, seguimos por acá Las veterinarias de One Piece Y no, mirá lo que está Este comoria buenísima One Tebola Mejor Shichiko K.R que no Pero sí Seguimos por acá Las cartas de One Piece De más figuras Personajes que ni idea Porque hace mil que no veo la serie Dejame igual en los comentarios Pero qué figura Esta es tu favorita O cuál te gustaría ¿Qué? No, mirá Qué genial Estos comas Espectaculados Pero venden el set De los tres Buenísimo igual Me encanta Súper grande Súper innecesario Por acá abajo Hay de Dragon Ball Sueltos también Pelos para todos los colores Y todos los gustos Pero bueno Continuemos De este otro lado Hay una pequeña sección De videojuegos Decime si ves algo Que te llame la atención A ver 200 yenes Un poco caros creo Pero bueno Tiene mucho de estos de Haruhi Que es de Playstation 2 Que vendían con esta figura Algún día la compro ¿O no? Bueno 4 likes y lo hago Acá de Time Crisis Carísimo Bueno ¿Esto para qué es? Ah, mirá Es para guardar tus mil Game Boys Muy útil Sí, sí ¿Y esto? Ah, mirá Es una valija Pues para llevar tu Super Famicom De picnic Lista para jugar Impresionante La verdad que está un poco pesadita Me fijé en internet igual Y se consigue más barato Una PS3 acá Que al parecer lo usó Hideo Kojima Por el precio que tiene Seguimos viendo por acá Figuritas de series De Akira Toriyama Venían muchos sets O sea Varias figuras juntas Por lo cual el precio Era bastante caro ¿Verdad? Y como yo no tengo Ni un Game Partido en medio Pues bueno Qué lástima Llabritos también Que sí son baratos Pero bueno Malísimos también Así que Pues para eso Prefiero no comprar nada Figuras sueltas por acá Y ojo Ojo esta Miku Juega y está barata En precio Puede ser ¿Cuántos de todos estos personajes Reconoces? Básicamente son los mismos Que antes Pero O sea Estos están sin la caja Por eso salen un poco más baratos ¿Verdad? Ojo Estos androides juegan ¿Eh? Y están a precio Puede ser ¿Eh? O otro día No sé Seguimos por acá Hay relojes Cosas random Seguro que un interesante encuentro A ver Vasitos para tomar juguito Los diseños que tienen Están bastante buenos ¿Eh? No sé qué opinan ustedes Están bien A ver Los acomodamos bien Y seguimos Por acá una caja de sorpresa A ver ¿Qué es esto? Un llavero Está buenazo ¿Eh? Y mira 55 yenes Buenísimo Me encanta Perona y mi hijo Me lo llevo Está bueno ¿No? ¿Les gusta? No pesen ni usado Y está bien barato Bueno igual si no les gusta No importa Pues porque total lo uso yo Ah se enojaba Por acá que seguimos Eh cuadros Eh esto Ni idea Un plato ¿Qué? ¿Qué de basura? Eh digo Productos interesantes que tienen Ah mira acá están los vasos de arriba Pero sin la caja Malísimos Bueno sigamos Acá más llaveros rancios Mira este es de la misma edición Que el que encontré antes Pero sin la caja Por acá que tenemos Ni idea Creo que es de Gege no quitaro Bah creo que sí No sé No importa Sigamos Acá están los gomplas Que son estos para armar ¿Verdad? Creo que están bastante caros Sí efectivamente carísimos Se requiere bastante paciencia Y lleva tiempo para armar esto Tiempo y dedicación Así que no es para mí Y mirá Están llevando de nuevo 2.200 yenes Está bien el precio Esa es una vez que lo veo esta semana Y está terrible Está muy muy bueno La verdad que debería comprarlo Pero bueno El día de hoy es hasta 1.000 yenes Tal vez otro día Eh puede ser Puede ser Le tengo ganas Le tengo bastante ganas ¿Qué opinas? ¿Lo debería comprar? A ver por acá otro evangelio Pero carísimo Dios Seguimos por acá A ver el volante Y sí hay 550 yenes el volante Lo llevo buscando un rato Este modelo Si te dejas los drives Lo podés conectar a la compu Y pues nada 550 yenes Espectacular Listo Caja Seguimos por acá a ver Una Famicom 500 yenes Bastante bien Por 500 yenes Seguimos viendo De más basura Eh unos juegos Cosas random Nada interesante A ver Un aguito Recargada a piñas Eh 330 yenes Ni tan mal Pero bueno Sigamos por acá a ver Oh esta botella Creo que la tengo Eh creo que es tiempo de venderla Me parece Una Sailor Moon bien vintage Por acá Varias figuras de Star Wars Eh Igual para ser tan viejas Ni salen tanto Una figura de las tortugas ninjas Jugadores Vintage creo A ver ¿Estará Messi? Ah no creo así Son de hace como más de 20 años ¿Quién es este? A ver Owen Rooney creo No sé Bah no importa Ah pero bueno Eh sí No queda muchas cosas Para ver En realidad sí Pero no importa Pues porque Con lo que nos llevamos Creo que por hoy Estamos bien Nos vamos despidiendo De local Igual dejame en los comentarios Que te gustó O de que te gustaría Que buscásemos más Nos terminamos gasteando 605 yenes Muy por debajo De nuestro presupuesto Pero bueno Reto cumplido Si te gustó Y te gustaría ver más contenido así Dejame tu comentario Tu like O bueno pues Lo que quieras Nos vemos la próxima En otro reto O lo que sea No te olvides también De seguirme en Twitch Y en Instagram Que hacemos directo Mostrando cosas así Todos los sábados Pues de vez en cuando Así que bueno Nada gracias por ver Nos vemos Chao adiós Jeje